Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta, los invito a que traigan su libretica de La Lunada, un espero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un arroz especiado con lentejas, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, dos tazas de arroz integral cocinado, una taza de lentejas cocinadas, dos cucharadas de cebolla finamente picada, un diente de ajo, dos cucharadas de perejil finamente picado, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de garam masala, dos semillas de cardamomo trituradas, una cucharada de almendras trituradas, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite y media taza de agua. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz especiado con lentejas, como siempre les digo es una forma diferente de comer de pronto ingredientes que son muy comunes para nosotros, entonces vamos a mezclar hoy especias con arroz integral y con lentejas. La variación de este plato puede ser en vez de las lentejas poner garbanzo o fríjoles, les queda igualmente delicioso y van variando. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de las especias que le vamos a poner hoy a nuestro arroz. Vamos a usar el jengibre, este jengibre pues sí creo que es un ingrediente que pronto es común en nuestras casas, que se consigue en la raicita o así molido como lo tengo yo hoy en polvo. Si no lo tienen molido pueden usar la raicita, pueden rallar unos 2 centímetros de jengibre y también lo usan de la misma manera que vamos a usar este molido. Siempre que utilicen el molido, cualquiera sea jengibre o cualquiera de las especias secas, deben usar un poquito menos porque es más concentrado su sabor, entonces va a ser más picante el jengibre en este caso. El garam masala, que es esta especia, es una especie de la india que es la mezcla de muchas especias, pues esto tiene jengibre, canela, cardamomo, clavos, cúrcuma, tiene también fenogreco, bueno anís también tiene, tiene una cantidad de especias que al mezclarlas dan un sabor delicioso. Ojalá la consigan, las pueden buscar en alguna tienda que sea oriental donde vendan alimentos de pronto importados, o aquí en la lunada también la tenemos. Nos pueden visitar, estamos en galerías en Bogotá, entonces pueden usarla, se usa así en muy pequeña cantidad porque como tiene tanta concentración de sabores, entonces es un poco fuerte, hay que usarla muy poquito. Vamos a utilizar el cardamomo. El cardamomo es esta semillita, que la utilizamos generalmente en postres, porque tiene un aroma exquisito, pero también la podemos utilizar con ingredientes de sal, con las lentejas o con todas las leguminosas, que es muy rica porque además como es tan digestiva, si de pronto les cae pesado la lenteja o el garbanzo, entonces pónganle un poquito de este cardamomo o de canela o cualquier especia que sea digestiva para que les ayude a la digestión. Entonces aquí este cardamomo nos va a ayudar también a dar un delicioso sabor. La mezcla de todas estas con el ajo y con la cebolla nos va a dar un sabor exquisito, entonces los invito a que empiecen a probar unos sabores diferentes, a que su paladar se vaya acostumbrando a un sabor distinto para que pues vayamos enriqueciendo nuestra mesa, con platos fáciles de preparar, ricos y con ingredientes pues que no son difíciles de conseguir. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar a saltear cebolla con ajo y con las especias para que ellas suelten su sabor. Entonces ponemos un poquito de aceite, la sartén previamente caliente. Aquí yo ya la tenía calentando y vamos a poner cebolla. Esta es cebolla cabezona. Vamos a dejar ahí que se empiece a saltear. Hoy no tenemos pastica de ajo, entonces le vamos a poner un ajito. Así lo vamos a partir acá. Y vamos salteando esto. Vamos a poner el garam masala. Le vamos a poner el jengibre. Y aquí empieza a sentirse un aroma exquisito. Voy a bajarle un poquito. Y vamos a poner aquí en este molcajete. Voy a triturar. Son tres pepitas nada más del cardamomo. Es mejor triturarlas para que no le vaya a salir a alguien entero de pronto. Y esto es duro, es como una piedrita. Entonces así ya triturado, vamos a ponerlo aquí. Si no tienen ese molcajete lo pueden hacer en un mortero de estos de madera o de piedra y les queda lo mismo. Bueno, vamos a ir mezclando acá. Huele exquisito. Empiezan a salir todos los aromas de las especias. Vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Es opcional. Bueno, aquí mientras salteamos, entonces yo les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos. Están panadería, ensaladas, leches vegetales, proteínas, postres saludables. En ningún curso utilizamos ningún tipo de proteína animal. No usamos leche, ni huevo, ni mantequilla, ni azúcar, ni carnes. Es una cocina muy saludable, así como ustedes han visto en los programas que hemos preparado. Entonces los invito a que entren a nuestra página o que nos visiten también en Facebook. Estamos en La Lunada, Tienda Vegetariana. En Instagram, La Lunada Cocina Vegetariana. En www.lalunada.com En www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como HogarTVChannel. Bueno, miren, ya están doraditas. Entonces vamos a empezar a agregar aquí las lentejas. Y en este paso ustedes podrían dejar solamente lentejas, así. Y servir las lentejas con el arroz, así solito. Hoy lo vamos a mezclar, pero es una opción que les doy para que hagan las lentejas así especiadas, solitas. Ya las tienen cocinadas y solamente es mezclarlas con las especias. Le voy a agregar el arroz. Y mezclamos muy bien. Le vamos a poner un poquito de agua para que se humedezcan y se nos unan un poco más fácil. Este arroz es integral. Entonces, espero que ustedes ya estén preparando el arroz integral, como les he explicado en otras oportunidades. Vamos a dejar ahí que se integren los sabores. Recordemos así rápidamente cómo se hace el arroz integral. Lo van a poner a... Si le ponen cebolla y ajo, un poquito de aceite. Pueden hacerlo sin aceite. No necesita. Es opcional también ponerle un poquito. Y van a poner el arroz por una taza de arroz, tres de agua. Cuando ya agregan todo, el agua, el ajo, la cebolla, todo lo que le pongan, lo van a tapar desde el comienzo. Y lo dejan ahí hervir hasta que él seque. Cuando seque, le bajan y sigue tapado todo el tiempo. El arroz integral se demora un poco más que el arroz blanco. Más o menos 45 minutos, una hora. Pero les va a quedar un arroz más rico, un arroz que tiene más fibra, que tiene más nutrientes, porque no le han quitado la cascarilla. Entonces, los invito a que prueben el arroz integral. De pronto han tenido una mala experiencia alguna vez y les queda muy duro. Me han contado eso muchas veces. Pero los invito a que lo hagan así, que lo tapen desde el comienzo. Ese es el truquito. Y una taza más de agua. Y me van a contar que les va a quedar muy, muy rico. Bueno, ya se está calentando acá. Bueno, esto está oliendo delicioso. Vamos a dejarlo ahí. Y mientras tanto, voy a cortar un poquito del perejil para agregarle al final. Recordemos el truquito de las tijeras. Entonces, vamos a cortar así, tanto perejil como cilantro. Tan pequeño como quieran. Aquí le podemos hacer y hacer hasta que nos quede bien pequeñito. Y ya se lo vamos a agregar. A la sartén dejamos un poquito para decorar el plato. Y ya se lo vamos a agregar. Y ya se lo vamos a agregar. Voy a agregarle acá. Entonces, la frescura del perejil con las especias es delicioso. Les iba a decir que también pueden poner cilantro. Si no quieren perejil, de pronto hay personas que no les gusta el perejil, entonces le ponen cilantro. Y ya lo tenemos listo. Vean qué rápido. Es una forma de pronto de aprovechar, si les quedaron lentejas o arroz, pues para que aprovechen y no vayan a tirar la comida. Entonces, ustedes la preparan de otra manera. Y así aprovechamos ese poquito que nos quedó, pues vamos a asarlo así. Entonces, ya les voy a apagar acá. Vamos a servirlo. Podemos pasarlo así a la mesa para que cada uno se sirva la cantidad que quiera. O si no, a cada persona, pues en su respectivo plato, ya cada uno elige la forma que quiera servirlo. Entonces, los invito a que se animen a probar estos sabores de especias que además de medicinales, además de digestivas, pues dan unos sabores súper ricos. Vamos a poner las nueces o las almendras, entonces encima, también se las pueden poner en el momento que están mezclando todo. Es como ustedes quieran presentarlo. Y aquí un poquito de cilantro, de perdón, de perejil. Bueno, ya tenemos listo nuestro plato del día de hoy. Qué rico este arroz especiado con lentejas. Los invito a que lo preparen y los invito a que nos visiten en nuestra página www.laluna.com www.latiendanaturista.com o en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Pues amigos, me encanta estar con ustedes un día más. Espero que me acompañen en otra oportunidad y que sigamos preparando esta deliciosa cocina vegetariana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Chau.